Amigos y amigas, ¿cómo me les va? No estoy desnudo, estoy en pantalonetas, por si eso es la curiosidad. Bueno, este micrófono venía con esta plataforma que es para ubicarlo. Bueno, etcétera, etcétera. Vamos a ubicarlo aquí y demás. Listo. Esta noche vamos a comernos este plato. Gracias a Dios nos dio las oportunidades. Gaseosa. Bueno, entonces, quería decir algo. Siendo objetivo y rompiendo el esquema de cualquier sentimiento, no hay nada más gratificante para algunas personas que el sufrimiento ajeno. Por esa razón jamás daré pie para que se burlen de los acontecimientos de mi persona. Entonces, bueno, mi entorno, ¿cómo esta cuestión podría también significar un ASMR? Quería hablarles sobre la importancia de apoyar a los canales pequeños. Apoyar a los canales pequeños, por si hable mal. De pronto, en un caso extremo, sería como pedir limosna y ayúdame sub por sub y demás. Lo cual no está bien visto. Pero teniendo en cuenta que uno es canal pequeño, no necesita el apoyo. Si yo llegara a lo máximo de cualquier especie de competición, a la élite que llaman. Siendo tan poderoso, me olvidaría de aquellas personas con las que me dieron la mano en el trayecto. Olvidas tu familia, tu barrio. Todos esos lazos tan bonitos que fueron parte de esa pobreza. Lo que hace el poder, ¿no? Pero uno tiene su corazoncito y uno no es como los demás, que llegan y forman en su imperio y desconocen a las personas que fueron amigas. En el momento en el que yo esté arriba, de corazón, voy a ayudar a los que estuvieron siempre conmigo. O sea, sería la meta. De alguna u otra manera, porque... Pues en este modo, digamos en el compartimiento de suscriptores y demás, es complicado porque la gente elige qué es lo que quiere ver. Pero si ya con recursos, no se me caería la mano de darle un plato de comida a alguna persona que lo necesite. Cualquier colaboración. No soy de ir a las iglesias y dejar la moneda ahí, para que el padre se compre sus mejores carros. Pero si veo a alguien que de verdad está sufriendo de hambre, tiene una necesidad bárbara, sufre desplazamiento de la guerra y demás, ahí estoy. Cualquier monedita está. Lo que pasa es que hay gente que abusa y no se da cuenta quién es la gente que utiliza los recursos para comprar vicio, droga, prostitutas, qué más les puedo decir. O sea, las bajezas de la vida. No es lo mismo una persona humilde que quiere salir adelante que lo único que quiere es comer, vivir. Las necesidades básicas del hombre, ¿no? Aparte, la sexualidad no debería compensarse de alguna manera porque eso es cuestión de cada quien. Pero lo más importante en ese momento es el techo y la comida. La salud primero que todo, pero ¿cómo se obtiene la salud si no hay comida y no hay techo? Así es. Entonces, como venía contándoles sobre la importancia de apoyar a los demás canales y demás, todos atacan como cuervos esperando el beneficio. Pero uno debe ser objetivo. Uno debe dar para recibir. Yo te apoyo, tú me apoyas y así funciona esto. Para los que me están llegando hasta este minuto de reproducción, quiero excusarme por el hecho de que aquí en adelante, de pronto no voy a estar muy al tanto de responder los mensajes que ustedes esperan de mí. Porque en ese momento me quitan un poquito de mi tiempo y no me voy a estar muy al tanto de responder los mensajes que ustedes esperan de mí. Entonces voy a tomar un día para responder los mensajes a todas las personas que en su trayecto me estuvieron apoyando. Por ejemplo, el día lunes me comenta gente. El martes me comenta gente. El miércoles ya la gente está cansada porque se dieron cuenta que no tuvieron respuesta mía. Porque esto es algo... Eso es un trabajo en equipo. De compensación y demás. Yo te doy, pero espero recibir. Pero ven que no hay... Pues sí, los que están escuchando y de verdad apoyan ahí, siempre elegantes. Entonces, los fines de semana ya me doy cuenta quiénes son las personas que estuvieron comentando y si me comentan siete veces, siete videos, voy a comentar a cada uno. Es el día sábado que voy a tomar para comentar y responder todo el resto de gente que está ahí. Esperando de alguna manera la retribución del apoyo mismo. De aquí en adelante da la circunstancia y la condición en la que se encuentra la plataforma la única manera de surgir y de hacerse anotar. Y ese es el objetivo principal porque he tomado esto como estilo de vida y como fuente de ingresos, etcétera, etcétera. No digo que me esté haciendo rico con eso porque no, mis entradas son como freelance y pues mis páginas web y demás. Más bien eso es como una especie de hobby. Pero hacerme anotar me da oportunidades. Me abre las puertas a un nuevo camino. Porque si de pronto llega alguien que diga bueno necesito que me haga retoque digital. Necesito que me coja hasta 50 imágenes. Así me diga 200, 300 imágenes. Y necesito que me le cambie el fondo. Se hace. Se trabaja con berraquera. Entonces la influencia de ayudar a los demás es que si son canales pequeños si de verdad tienen las ganas de crecer. ¿Y ustedes ven qué esperan también de ustedes? Apóyenlos. Apóyenlos porque sin el apoyo en este momento es muy duro triunfar. Todos nos damos cuenta que en algún momento pues ya les hablaba de dar para recibir. Tenemos que colaborarnos. De lo contrario es totalmente distinto porque difícil porque todos quieren ser partícipes de lo que ofrece la plataforma. Pero no se dan cuenta de las complicaciones dada que entre la oferta y la demanda está saturado de contenido y la competencia es bárbara. Entonces gracias a Dios el día de hoy tengo con que comer. Y si pueden apoyar a los canales pequeños y demás o alguna persona que encuentran en la calle con la necesidad extiéndanle la mano porque todo en esta vía se multiplica tampoco se vayan a convertir en es que es que todo también tiene su límite porque por ejemplo usted sale a la calle se encuentra con una persona necesitada le da se encuentra con otra le da se encuentra con otra le da pero hay un límite en el que uno dice ah no ya hoy fue suficiente ni que se fuera a uno topar con siete personas ocho personas que están en la misma necesidad es difícil es imposible más bien pero más bien distribuyen esa misma cantidad dicen bueno yo le doy a este loco mil vamos a dividirlos en partes iguales el día de hoy me van a salir tres locos en la calle entonces vamos a dividir esta mínima cantidad en estas porciones y esa es la que le voy a dar a los ocho locos que me aparecen en la calle que es gracia pero bueno no se trata más que todo eso sino de la cuestión del sub por sub y del apoyo el tema iba a ser diferente pero no lo tomé tan tristemente porque no soy tan pendejo de darle placer a otros para que gocen y se regocijen del sufrimiento ajeno pero de todas maneras quería excusarme por el hecho de que no voy a estar al tanto de los comentarios así que si eso es un trabajo hay que hacerle con ver a que era sin dormir a ver que logra uno si la competencia es bastante hay que competir si la plataforma está saturada hay que resaturarla para quedar en la primera posición tiene que haber flama en los ojos y en el alma y en el corazón es un trabajo arduo y constante para conseguir el objetivo y jugarse el todo por el todo a ver que ocurre como decía algún compañero por ahí si no se puede a otra cosa mariposa pero por el momento ya vamos llegando a los 10 minutos para hacerme la del partner y bueno muchachos abrazos bendiciones saludos besos y que Dios los acompañe siempre gracias 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 por ver el video.